Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, módulo 3. Trabajo de nuestra parte anterior, musculatura abdominal, y vamos a seguir trabajando con la plancha lateral, viendo algunos ejercicios más que nos permiten fortalecer nuestra musculatura, intentando siempre que sea de forma efectiva y sobre todo saludable. En primer lugar, vamos a analizar qué pasaría al hacer una plancha lateral utilizando un bosu. Si comparamos una plancha lateral ejecutada en suelo con el apoyo del antebrazo, y esa misma plancha apoyando el antebrazo en un bosu, observamos que en esa situación estable en suelo tenemos niveles de activación de recto abdominal, oblico externo y oblico interno del 16, casi cerca del 38%, casi cerca del 23%, niveles de activación, son interesantes. ¿Y qué ocurre si ese mismo ejercicio lo realizamos en el bosu? Primero, vamos a considerar que, como se ve en la imagen, la inclinación del tronco respecto al suelo cambia ligeramente, y eso modifica la intensidad. Pero el hecho de tener el apoyo del antebrazo en el bosu, me da una situación de inestabilidad en el apoyo que puede generar cambios en la activación muscular. ¿Y qué ocurre? Pues que el recto abdominal sube su activación, pero muy poco, valores muy bajos, donde se produce una mayor subida de activación es en el oblicuo externo, o sea, conseguimos que sea el ejercicio algo más efectivo, y en el oblicuo interno, como pasaba con el recto abdominal, sube la activación, pero sube muy poco. Por tanto, tenemos un elemento que me aporta variedad al trabajo de fortalecimiento, y que me aporta algo más de efectividad, pero no una efectividad muy diferente respecto a lo que es una plancha lateral estable con apoyo en el suelo. ¿Qué pasa si, en vez de apoyar el antebrazo en el suelo, apoyamos los pies encima de un bosu? Tenemos dos situaciones. Tenemos los pies apoyados ambos en el bosu, que es la primera imagen que nos encontramos, a la izquierda y a su derecha, ese mismo apoyo, pero lo que hacemos es elevar uno de los pies, de forma que solo uno quede en contacto con el bosu. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Pues si observamos la tabla, vemos cómo se producen niveles de activación, que son de ligeros a moderados, y sobre todo son mayores en la parte que corresponde al oblicuo interno, que tenemos marcada con el círculo. Y sobre todo son mayores cuando lo que hacemos es levantar uno de los pies, separar uno de nuestros pies del apoyo del bosu, quedar solo con un apoyo, se genera una situación que es más inestable, y eso provoca un aumento de la participación de este grupo muscular durante el ejercicio. Por tanto, es una variante sencilla, interesante para generar un aumento de intensidad, pero siempre y cuando hayamos pasado por otros ejercicios más sencillos y ya dominemos estos. Bien, hay una serie de ejercicios que nos llevan a modificar la posición de las piernas, que son una plancha lateral con apoyo del antebrazo, en los que vamos a conseguir niveles de activación de ligeros a moderados, y que son situaciones que debemos enseñar. Es importante que al hacer estos ejercicios, coloquemos el tronco en una buena disposición, con una buena linealidad, y para eso es importante que haya una persona que esté controlando la ejecución para dar las indicaciones necesarias al ejecutante y lo realice de la forma más correcta posible. Es necesario controlar el tronco, y para controlar el tronco tenemos que hacer ejercicios que nos permitan adquirir esa habilidad. Hay diferentes formas de hacerlo, porque una cosa es colocar la posición y mantenerla sin más, y otra diferente es, una vez que adoptamos la posición, hacer algo con las diferentes partes del cuerpo que están involucradas en el ejercicio. Por ejemplo, empujando con el antebrazo hacia el suelo, por ejemplo, intentando realizar un movimiento de la pelvis hacia adelante manteniendo una contracción isométrica de los glúteos, o empujando el pie que tenemos apoyado en nuestro otro muslo, de forma que todo eso va a generar una situación que va a aumentar la capacidad de control neuromuscular que tenemos de nuestro cuerpo y también la intensidad del ejercicio. Ahora bien, son ejercicios que requieren hacer varias cosas. Primero podemos ejecutarlos de una en una, después combinamos y se convierten en ejercicios más complejos. Por ejemplo, hay ejercicios que suponen una movilización de nuestro cuerpo partiendo de una posición inicial para llegar a una posición similar a la plancha que se pueden ejecutar de diferentes formas, que son efectivos, son ejercicios más dinámicos, no solo se mantiene la posición, sino cambiamos la misma y eso me lleva a tener un mayor control de mi cuerpo y a generar una gran funcionalidad de estos ejercicios para aplicarlos en las actividades de nuestra vida diaria y en nuestra práctica físico-deportiva. Y eso es lo que, por ejemplo, este autor plantea, es que muchas veces intentamos aislar la musculatura con ejercicios estáticos, ejercicios que no se parecen mucho a las actividades que luego una persona realiza en su vida diaria y en su vida deportiva. Y por tanto, puesto que el papel de la musculatura del tronco es estabilizar cuando movilizamos caderas, cuando movilizamos nuestros miembros superiores, es interesante introducir ejercicios que tienen un componente dinámico que son algo más complejos para trabajar de esa forma y que tengan más aplicabilidad, más funcionalidad. Vamos a ver el ejemplo del levantamiento turco, en este caso, utilizando un ket level. Es bastante pesado, está utilizando una carga muy importante y vemos la ejecución. Vemos que vamos adoptando diferentes posiciones manteniendo una posición de la carga cerca de los apoyos que estamos manteniendo e intentando conservar unas curvaturas lo más alineadas que podamos. Este es un ejercicio para personas muy avanzadas, lógicamente, más aún si lo realizamos con carga. Es un ejercicio que hay que aprender de forma lenta, con tranquilidad, sin prisa, para poder aplicarlo cuando sea posible. Hay otros ejercicios más sencillos, ejercicios que vamos a utilizar como las inclinaciones laterales con carga, bien con una barra, bien con una mancuerna, bien con una polea. Hay muchas formas de hacerlo. De una forma u otra, lo que sabemos es que conforme manipulamos, movemos, mayor carga, los niveles de activación de los diferentes grupos musculares implicados va subiendo. Y también sabemos que conforme mayor sea el grado de inclinación que utilizamos, la activación muscular va siendo mayor. Ahora bien, tenemos que sopesar la efectividad, pero también la seguridad. ¿Por qué? Porque hay trabajos de investigación que nos muestran que cuando hacemos esos movimientos y más aún cuando los hacemos con una carga elevada, a mayor inclinación las cargas que se van a generar van a ser mayores. Todas. Sea la carga compresiva, sea la carga de cizalla lateral, sea la carga de cizalla anteroposterior. Todas las cargas que recaen en mis articulaciones intervertebrales son mayores conforme el rango de movimiento va siendo mayor. Por tanto, estas son situaciones que solo deben abordar aquellas personas que ya tienen experiencia, que tienen una buena resistencia muscular y que dominan su cuerpo. Pero hay ejercicios mucho más efectivos que todos estos para trabajar la musculatura de los anchos del abdomen, especialmente los oblicuos. Una opción que a veces se utiliza, aunque ciertamente es un ejercicio en desuso, es realizar una inclinación lateral colocándonos de posición de partida de lado en el suelo con los pies sujetos bien por algo o bien por alguien y realizamos una ligerísima elevación del cuerpo. No hay que subir mucho, hay que subir solo un poco. ¿Y eso qué provoca? Provoca niveles de activación muy altos, sobre todo en el oblicuo externo y sobre todo al subir. Por tanto, realizado en un corto rango de movimiento es un ejercicio muy efectivo. Y vemos que para el resto abdominal es un ejercicio que también genera niveles de activación ligeros y que se pueden acercar un poco a moderados, pero sobre todo llama la atención el nivel de activación que genera en la musculatura oblicua, concretamente en el oblicuo externo. Con todo ello, finalizamos este tutorial sobre otros ejercicios relacionados con la plancha lateral que nos permiten trabajar nuestra musculatura abdominal dentro del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.